Yo soy Ricardo Domínguez, estos son sus canales de celocracia Y hace poco estaba yo reflexionando sobre algo que no había tenido tiempo de revisar correctamente Mire, en algunos restaurantes que uno va, puede comer, a comer o a cenar o a pedir fratillo y ya Pero resulta que el menú o la carta está en un código QR ¿Qué es eso? ¿Por qué está en un código QR? Yo creo que esto es nada más complicarle la vida al cliente a comenzar Si usted tiene un negocio, usted vive de vender, no le complique la vida a sus clientes ¿Por qué? Porque en el, volviendo a este caso del restaurante que tiene su menú en un código QR Si uno trae un teléfono para fotografiarlo y abrirlo, ¿qué hago? Pues me cambio de lugar, me voy a Sambor, donde todo está muy claro ¿Por qué tengo yo que ser víctima de una complicación que se le ocurrió al dueño del local? Igual por ejemplo en las cafeterías, donde te dicen Cargado o suave, café de este o café del otro, con esto o con lo otro Yo quiero un café, punto, quiero un café de maquinita Un café americano, es un express con más agua, es todo ¿Por qué me tienen que estar preguntando que si lo quiero así, que si con café de este, que si con café del otro? Como si yo supiera, o como si todos supiéramos la diferencia entre Un café de Chiapas, un café de Oaxaca, un café de Veracruz, un café de Costa Rica, un café de Jamaica Usted lo sabe, pero realmente lo sabe Miren, yo soy cafetero Pero ya estoy muy habituado al café Garat En molido Par express Estoy tan habituado, tan habituado Que cuando tomo un café, fuera de mi casa Ya no me sabe igual, ya no me sabe Al café que yo todos los días tomo A razón de un litro Diario De manera que, no veo por qué Cuando a uno le gusta algo, pues uno pide un café Y punto Pero no entiendo lugares donde Donde te ofrecen Una extensa variedad de cafés Que no conoces Y que, si te tomas el riesgo De querer conocer un café Que te va a costar 80 pesos Y no te gustó Te vas a querer cortar las venas Porque acabas de tirar a la basura 80 pesos, ok Puede que 80 pesos no sea una cantidad Que lastime a nadie Pero tiraste a la basura 80 pesos por no saber pedir Lo que quieres pedir Por no saber exhibir Lo que a ti te gusta Por eso yo digo Si tiene usted, amiga, amigo Un negocio O un trabajo En el que le ofrece Productos a su cliente No le complique la vida No le complique ¿Quiere usted un café? ¿Algo en especial? Aquí está, está su café Dice usted el café convencional El que no tenga pericuetos Ni variantes Ni exquisites De por acá O exquisites Exquisites de por allá Simplemente es un café Y siempre como tal Con un café No le complique la vida A su clientela Y siempre como tal P&N